Van a comenzar las acciones en cualquier momento, pitazo inicial, comenzó el último partido de fase regular del torneo Central Juan Maestro 2019, Javier Reyes en el kick-off. La recepción del Bois que intenta seguir jugando, ahora el balón queda suelto después de esa situación de contacto. La posición es azul, es del dueño de la casa. Se levanta Cristian Ludeña con el balón, el avance de arriba. Vamos a saludar inmediatamente a Kevin Starak, que se integra nuestra transmisión. Gusto saludarte, Kevin. Igualmente Jaime, aquí estamos... Javier, perdón. Ahí como para meterle un poco de risa al tema, al asunto. En un partido muy parejo por lo visto, por la rivalidad que tienen, ¿no? O sea, esto de estar a metros nomás de localidad, el colegio, el club, hay un grande lazo de amistad y de reconocimiento, ¿no? De hecho, siempre se habla de la puerta que comunican los dos recintos al colegio Grange, ¿cierto? Y al club. Una pequeña puerta que es como el único canal de comunicación. Y a veces se abre, por ejemplo, cuando se vende cante y se juegan algunos partidos allá. Bueno, es muy interesante. El Scrum que colapsa a infección, me parece. Al parecer... No vi la señal secundaria. Sí, al parecer se cayó la primera línea de ambos equipos y se decidió reseñar el Scrum. Sí, es de reseteo solamente. Dos equipos que serán protagonistas de las seis finales. Es interesante verlos, ¿cierto? Porque serán protagonistas de lo que será la lucha por llegar a la gran final. Y esa lucha va a ser en Mantagua en el último fin de semana de septiembre. Claro, entonces acá podemos ver quizás un espejismo. O ver cómo se están preparando los equipos para levantar su ritmo de juego. Probar algunos cambios. O fidelmente tener el equipo hecho, ¿no? Penal a favor de country. A ver cómo lo juegan. Acláreme quién es el 21. Mira, allá va el 21. Tú que conoces a la gente de country. Bueno, al parecer el capitán vio a los palos. Así es, se va a patear Javier Reyes. La única duda que tengo... Sí, te contesto. El 21, un jugador aquí conocido. Se llama Ian Sturrock. Uno de mis hermanos mayores aquí que le dieron la titularidad ahora en tercera línea. Así es, interesante. La patada de Reyes. A ver si abre la cuenta. La abrió. Los primeros tres puntos son del conjunto de Canticlap. Casi tres minutos de juego. Muy buena patada de Javier Reyes. Aquí decidieron partir sumando, ¿no? Asegurando los puntos. Intentando imponer la victoria momentánea. Y veremos cómo reacciona el Boyce, ¿no? Así es. Se ha jugado hasta el momento más en campo el Boyce. Pero ahora tiene posibilidad el Boyce porque reinicia a través de José Tomás Maturana. Hablaba de cambio, por ejemplo, ahora Matu está jugando de fly. Los partidos anteriores lo hizo de fullback. Ahora está Goñi como fullback. Benjamin Goñi. Así es que también está habiendo algunas variantes Mario Grau. Bueno, ahí Javier Reyes con el despeje. Alcanzó más de la mitad de cancha porque quizá fue una buena patada. Donde se saca la presión el equipo azul. Y va a ser line-out cerca del centro de cancha. Línea de mitad de cancha. El lanzamiento será para el conjunto visitante, para el Boyce. Veremos qué tipo de line propone el equipo blanco, ¿no? Si buscan un gol, una jugada rápida y cómo defiende el equipo azul. Y si va corto, alto al medio a la cola. Más o menos a la cola. La manotea. Uy, la perdió. Y la posición de country. Reyes a la caja. A ver cómo responde el fondo. Goñi controlando con el pie. Se enreda con la defensa de cancha. Buen tackle el jugador azul, ¿no? Ahora hay un rack bien áspero. Ahí está Pablo Huete, que por fin puede jugar. Llegó el pase internacional. Camiseta número 4, Old Boys. El hombre que se desempeñó la temporada anterior en Francia. Buena entrada el pilar de Old Boys. Jugador número 3. Avanza más de 3 metros. Excelente. Así es, Benjamín Garib. La distribución hacia el sector izquierdo. El ataque de Old Boys. Goñi que gana algunos metros. Hay contacto. La recupera a Kanti. La recuperó. Un contacto junto a Kanti. Cómo avanza. Me parece que meto hace. Sí, exactamente. El wing ciego aquí. Se la juega por su cuenta. La levanta del rack y se trata de escabullir, ¿no? El rastón de Reyes con el pie. Goñi que tiene la responsabilidad ahí de jugar con sangre fría. Buen tackle ahí de Ian Sturro. Metiendo presión de a poco el equipo azul. Tratando de incomodar al equipo blanco con la presión constante ahí. Al final salieron jugando con Huete. Antigualmente estaba Julio Blanco en la acción. Está muy bien desplegada la presión defensiva de Kanti. Siempre presionando la salida. Tiene que optar por el pie. Marcelo Torrealba la deja en manos de la gente de Kanti. Con Lucas Carvallo en medio scram. Buena aseguración del rack acá. El jugador de Kanti logra pasar el rack. Meto hace juego con el pie. Sombrerito. Salió muy largo, ¿no? Así es. Y la recupera en el conjunto de All Boys. Y ahí está jugando Maturana. La distribuye rápidamente al sector izquierdo. Ataca a Goñi. Fue mal hilvanado en el ataque. Con no tanta gente. La gente All Boys. Y se va al balón de la cancha. Va a ser saque lateral entonces. Me gusta lo que proponen el juego sin pelota al conjunto de Kanti. Siempre atoxicando la salida del rival. Sí, vemos que hay un juego con el pie. Con ganas de ir a buscar la presión y el tackle. Tratar de agarrar al equipo blanco. Donde también vemos que el equipo blanco usa el pie para avanzar, para descomprimirse. Veremos cómo se sigue dando el desarrollo del partido. Se viene el lanzamiento. No hay separación suficiente en la hilera, sí. Ahora debería estar correcta aquella separación. Al parcer la juega rápido. No, es parcer, sí. Es free kick. Es free kick. No hay... Se juntaron otra vez las hileras, me parece. Es free kick y en las posesiones de Kanti. Vamos a aprovechar de mencionar, cierto, a nuestros auspiciadores. La gente que siempre está con nosotros. Juan Maestro. El especialista en sándwich. Siempre apoyando el rugby nacional. Juan Maestro, los principales centros comerciales de nuestro país. La jugaron rápido Kanti ahí, tratando de jugar con harta actitud. Tiene de buscar el frente, pero buena defensa del equipo blanco. Harta presión en contra el RAC. Sigue avanzando conjunto de Kanti. El RAC está ganado. Me va a sacar Carvallo. Reyes, otra a la caja. A ver quién llega. Ahí ha llegado. Cojan, hay penal. Hay penal para Kanti. Ahí vemos a Juan Martín tratando de indicar que haya otro tipo de decisiones. Trató de decir que fue a la mano, pero Javier Reyes jugó con el pie. Claro, quería más salida con el juego de manos. Y lo peor de los palos, Javier Reyes. Sería 35, 40 metros. Lo que se va a jugar el legendario ya bateador del conjunto de Kanti. Como en tantas temporadas, Javier Reyes. Frente al T, frente a la pelota. Al parecer siente con harta confianza y la verdad es que ha tenido un torneo muy bueno. Sí, ha tenido un torneo bueno. Vamos a ver qué pasa con este lanzamiento del fly de Kanti. Klaaah. No, llegó. No llegó. Se fue muy baja esa pelota. No tenía suficiente energía. Sale jugando. Sigue esperando la señal de 22. Y finalmente la pierde. Uy, la recuperó otra vez. Derecha, derecha. Derecha, derecha. De la barra se escuchó una buena crítica, ¿no? Claro. Maturana. Güete. Buen quiere, jugador de All Boys. Cómo avanza José Tomás Silva. Buena atrapada ahí en Sturrock. La saca Yanni. Lo taclea Ana Reyes. Ahí no con. No con y el scram va a ser para All Boys. Está muy bueno el partido, muy intenso. Las dos defensas están muy encima. Buen quiere el jugador de All Boys, de José Tomás Silva López, donde generó el quiere. Y Marcelo Torrealba intentó acelerar la jugada. Pero una buena defensa de country, un poco desordenada, pero a la vez efectiva lograron detener el ataque, ¿no? Claro, exactamente. Se va a jugar de scram un poco más allá de la línea de 10 metros, territorio de country. La avanzaron Boys. Está con el balón en la mano Marcelo Torrealba. Veremos cómo se da la batalla de los cocineros acá, los forwards. Veremos qué equipo empieza a imponer el dominio, ¿no? Dicen que el scram es la clave psicológica del partido. Pero claro. Los forwards. Los dos fijos muy importantes, pero la clave es clave en la parte psicológica. Ahí está. Colapsa. Colapsa sobre y con penal. El pilar izquierdo, uno. Max Silva tenía el codo hacia abajo y genera la infracción, dice el árbitro, ¿no? Exactamente. Por lo tanto va a ser penal. A ver qué sigue. Vallech, el capitán. Sería los... No, sea el line. Sea el line con Maturana. Maturana la va a tratar de alejar lo más posible entonces de ese punto para generar un line out ventajoso para el Boys. Ahí está el lanzamiento de Maturana. ¡Uy! No, no la sacó. La dejó adentro del ataque de la cante. Muy atento el jugador de cante, el wing acá. Buen juego con el pie. Logra salir la pelota, intenta salir afuera. Muy buena actitud acá el jugador del Boys. Se pega con la baranda. Intentó evitar que el balón tocara al público para jugar rápido. Claro, exactamente. Pero no lo pudo conseguir. Va a ser line para Old Boys. Pero buena distancia de que logró Pablo Casas sacando esa pelota. Vemos hartas jugadas que sacan chispas, pero se ve una buena actitud de ambos equipos. Se viene un buen partido. Silva en el lanzamiento. Se va a llevar hacia la cola, hacia adelante. O sea, de repente la cola captura bien la plataforma Old Boys. Maturana. El avance ahora de Agustín Planilla. Buen que era Old Boys, intenta cerrar la jugada, pero la defensa de Cantri nuevamente logra detener el ataque y se trata de reposicionar. Torrealba. Ahora avanzada Aranguilov. Uno de los veteranos de este equipo. Penal. Ahí. Y se detiene el cronómetro. A ver qué dice el referee. Saavedra. Al parecer, está que le peligroso lo que quiere indicar, pero quizás sea solo una advertencia, ¿no? Ahí nos troza, ¿eh? Pilar que llegó este año, proveniente del equipo de Santo Tomás. Ah, en la Santo Tomás. Es uno de los jugadores que jugó antes de Santo Tomás, Yeloyer y otro, ¿cierto? Y Anesturro también jugó en la Santo Tomás. También jugó en la Santo Tomás, claro. ¿Amarilla? Es amarilla para Nostroza. Queda con uno menos en los próximos 10 minutos de Cante Club. Bueno, veremos qué hace el cuerpo técnico del equipo azul de Cante Club. A ver qué primera línea va a ingresar. Claro, va a tener que sacar a alguien. Maturana y el penal que lo juega hacia el line. Se va fuera de la cancha. El lanzamiento para el boys, como corresponde en penal, corresponde al equipo favorecido por la infección o equipo no infractor. Primero minuto de este primer tiempo. Se escuchan los jugadores de la línea en el Cante intentando de aleonarse, de jugar cauteloso. Están en una zona de extrema defensa dentro de los 22. Recordamos a Ensure Advance. Cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Hashtag Ensure Activo. Ahí está el lanzamiento del Morse que se viene inmediatamente de... Ah, lo desarme inmediatamente la gente del boys. El avance. Buen tackle ahí en Esturro, acá abajo en la canilla. Logra detener el ataque, pero no va a reudicar. De Santiago Edwards. Torre Alba. Jugando con Alan. Otro tackle fuerte ahí abajo. Jugador rubio. Avanza Valich. Quiere el pilar del boys. Logra avanzar más de 5 metros. Veremos si ocupa en la jugada o no para acelerarla. Torre Alba que se ahogaba ante la presión defensiva. Güete. Güete avanzando con Clemente Saavedra. El pase en corto para Alan. A ver si llega el track. Están cerca, zona caliente. 5 metros. Ahí va José Tomás Silva. Buen tackle abajo entre los dos jugadores de la base ahí. Están intentando de todas formas que no avance el equipo blanco, pero también tienen un buen embate ofensivo. Y logran seguir avanzando. Muy áspero en el contacto ambos equipos. Ahí está el track. El track and short advance de All Boys. Los primeros 5 puntos para All Boys. Que se pone en ventaja momentáneamente. Conociona 2 más de la conversión. José Tomás Silva me parece. Premio a la constancia de seguir con la jugada. Seguir con los forwards. Pick and go. Y luego de algunos, varios. Lograron concretar el objetivo y marcar en la casa de country. Así lo intentó varias veces contra Cops. No le salió en ese momento All Boys. El juego, cierto, cerrado de fases. El pick and go. Y ahora en esta oportunidad sí les logra salir a los muchachos de blanco. Ahora recordamos que en patada a los palos todos están en silencio. Los jugadores contrarios. El público. Y todos. Así es porque vamos a ver el lanzamiento de, en esta oportunidad, de Marcelo Torrealba. Torrealba frente a los palos. Marcelo Torrealba. Y dos puntos más entonces. Tres para Country Club. Siete para All Boys. Trece minutos. Catorce prácticamente de este primer tiempo. Buena patada, Marcelo Torrealba. Ajustando al primer palo con una comba. Logra entrar. Yo diría que era un poco harta la comba, pero al final entró. Creo que el equipo azul tiene mucha intensidad en el juego, pero no así la claridad y la eficiencia suficiente para mantener una estabilidad de defensa sólida, ¿no? Claro, exactamente. Mantener esa estabilidad y aparte que es desgastante físicamente. Veremos cómo se repone el equipo azul. Si logran salir de este bache o si el equipo blanco logra seguir imponiéndose. Reyes para el reinicio. Bueno, ¿qué pasa? Sobrados los desméticos. A ver cómo atacan la recepción del boys. Un poquito ahogada. Me parece que es Planella o Guiroff. La posición la mantiene. Lo defiende bien en los racks. Raquea bastante conjunto de country. Muy áspero los forward en el contacto, pero el boys muy astuto en aprovechar los espacios. Logran avanzar rápidamente, pero veremos si logran concretar. Maturán avanzando con... Buen tackle e intento de pesca. Torre Alba. Ahí decidió la defensa de country no involucrarse al rack para mantener más jugadores de pie y así poder defender con más gente. Güete. Costé Tomás Silva. Uno de los jugadores que ha brillado en este partido hasta el momento. Matute. Blanco intentando el avance. No alcanzó a tomarlo en tackle. Torre Alba. Ahí está Maturana. Tiene que retroceder. Ahí se aprieta la defensa del conjunto de country. Se aprecia una comunicación del jugador planea donde logran establecer un orden de ofensivo importante. Vemos que el equipo de Old Boys tiene menos intensidad, pero más eficiencia de ataque. Porque logran mantener viva la pelota, logra mantener la estructura. Claro, hay que continuar el juego. Hay que continuar el juego, claro. Maturana se atrase un poquito. Muy atrase se pase. La tiene que salvar ahí Oliver Westcott. Westcott. Intento fallido de tackle de Ian Sturrock ahí, pero... Julio Blanc, el palta huete. Este es Planilla. Planilla el avance. Intenta, claro, pero se escabulla Planilla. Muy bien, Planilla avanzando muchísimo. Avanzó más de 15 metros Augustín Planilla. La defensa de country con mucha actitud, pero no con tanta precisión. Donde deben ajustar la técnica, el encuadre al tackle, estar de frente. Y así evitar el desgaste, ¿no? Que veremos si lo logran mantener. Avanzó, pero justo tocó con la punta del zapato, me parece, la línea. Y ahí entonces se determina el line-out y el acercante que lanza con Max Silva. A ver qué determinan. Bien capturado, bien capturado por Ludeña. Parcial. Vemos acá unos perezas del rugby, ¿no? Unos cachetazos. Claro, bueno, normal, cultural. Lo importante es no sobrepasar. Eso, claro, hay que parar a tiempo. Me pedí las disculpas en el tercer tiempo y siendo amigos. Y seguimos siendo amigos, claro. Y una cerveza, claro, justamente. O si no, un ferné de Branca. Ya hablaremos de Branca. Sale jugando con la línea conjunto de Cantri. Qué buen avance, buena velocidad. Qué buena velocidad le digan. Logran continuar el juego. La matriz, ¿no? Claro. Vemos un juego muy vertical, vertical de Cantri. Veremos si logran... Penal. Ah, en Penal. Ah, en Penal. A Penal, a favor de Olboy. Si detiene el cronómetro Francisco Savera, otra reconvención puede haber a continuación. En el fondo es un equipo con mucha actitud y mucha intensidad energética. El equipo azul, pero el equipo blanco logra neutralizar todo ese embate porque al final calcula mejor los peligros del contrario y logra detenerlos. Vamos a ver qué determina Francisco Savera. No sé si llamó a alguien. Si llamó a los capetanes. No, Penal nomás. Si es Penal. Para Olboyz, Mato con la pelota la va a alejar lo más que pueda. La deja, no tan lejos, un poquito más, entre la línea 10 y mitad de cancha para el line. Una decisión para ganar territorio, establecer al equipo en mitad de cancha. Veremos qué juego propone, ¿no? Si juega abierto con los Bucks, por el centro, por el canal 2 o por el canal 3. Y en una de esas, si fallan en el line, ¿qué propone también? Cante, que es ir rápidamente ahí cuando tú recuperas la pelota. Tener tu plan de ataque ya más o menos armado. Ahí está, Silva. Uy, mira, mira lo que pasó. No, la recuperó al final, ¿eh? Torrealba, uy, se viene el ataque de Olboyz. Buen tackle, el wing acá. Juega rápido, Olboyz. Oh, ese le cayó a Julio Blanco. El pase era de Huete. La recupera. Cantri. Se ven las chispas de energía que derriban ambos equipos en la cancha, ¿no? Mucho sudor, mucha sangre, mucha gloria, ¿no? Así es. Muy dinámico el partido en este primer tiempo penal, otra vez. Penal para Cantri. Indica el árbitro que el jugador blanco no lo suelta del tackle, no lo libera. Por lo tanto, penal para Cantri. Creo. Pero no, nuevamente hay un error. De ejecución del capitán. Se fue para la línea de pelota muerta. Sí, exactamente. Así que desde ahí. Scram. Desde donde patió. Tienen que tomarse ese segundo de más del equipo Azul, si es que quiere lograr concretar su jugada. Scram en mitad de cancha. Vamos a ver quién lo gana, cómo se establece el próximo ataque. El lanzamiento es de Old Boys y ahí está Marcelo Torrealba con el balón. Marcelo Torrealba que tiene esas cosas también del CEDEN. De repente no distribuye inmediatamente el balón cuando pescan o la dejan disponible en el RACSE. O que hace un movimiento de más de repente por el costado. Tiene esas cositas que... Son los bichos de jugar más de un deporte, ¿no? No, porque dicen que el CEDEN es otro deporte, ¿eh? Claro. Hay más espacio, hay menos tiempo. Lo diferente, claro. En los tiempos y los espacios. Totalmente distinto. Y en la agilidad está el espacio, ¿no? En la agilidad está la... justamente. Tenemos acá otra batalla de los forwards. Veremos qué equipo, qué pack sale beneficiado nuevamente. Está llegando hacia abajo, claro. Jugador izquierdo. Tienen que corregir ese pequeño agarre. El Pilar Lujer. Maximiliano Silva. Y saludamos a Gilbert, balón oficial del torneo central Juan Maestro 2019. Jukike Sports, representantes oficiales de Gilbert en Chile. Instagram, arroba Gilbert Rugby, arroba Jukike Sports. Gilbert, el balón que usted está viendo que lo tiene en sus manos ahí. Marcelo Torrealba para el lanzamiento en el Scrum. Vemos que el equipo azul tiene problemas en el Scrum. Vemos si la primera línea logra establecerse nuevamente. Ahora sí se estabilizó. Avanzó el gol ya. Empuje el pack azul, del pack blanco, perdón. Logra avanzar. No se derrumba, eso sí. Están esperando para llegar al penal, pero la sacaron. La juzgó hacia atrás. Y Torrealba y Maturana. Maturana que la deja alta a ver si ataca a Planilla. Planilla se guía con el balón a ver si lo sacan, no lo sacan. Necesita ayuda, sí. Buena presión defensiva del conjunto de... Excelente crosskick de José Tomás Maturana. Atrapado al balón por Planilla. Y Huete que se manda con su mejor tiempo en Francia. Matú de nuevo. El pase para Silva. Silva que va a jugar con camiseta 11 Lucas Cobán. Lateralizaron el juego para buscar el Canal 3. Están ensanchando los espacios, buscando los quiebres. Uy, ahí se manda el Anguilov. Se le cae. Se le cae. ¿Qué dice el referee? ¿Pasa atrás? No, ventaja. Se acaba ahora. Ventaja y penal. Penal a favor de Kanti. Se salva de esta situación. Y como tú decías, intenta lateralizar un poco más. Ocupar los canales más hacia afuera. El conjunto de Olbois. Claro, vemos acá ahora una diferencia en la táctica de ambos equipos. Que Olbois trata de ensanchar los espacios. De buscar los quiebres. Y de jugar rápido. Acelerar. Jugar con el pie. Contra otro equipo que tiene tantas ganas. Que logra avanzar. Logra romper la línea de ventaja. No así concretar las jugadas suficientes para marcar tries. Pero nunca se sabe en el rugby. Así es. Y todavía queda mucho partido. Vamos a ver en qué minuto vamos. Estamos en el minuto 24 recién del primer tiempo. O sea, recién pasamos la primera mitad del primer tiempo. La hay capturado para Country. Enraqui pesa la posición. La posición la mantiene el conjunto azul que sigue avanzando. Buen avance de Cante, mira. Buen quiebre de Tomás García ahí. Luego unas pantallas de los forwards. Dos líneas de ataque presentadas por el equipo azul. Intentando engañar un poco al equipo blanco. Y ahí está esta niostrosa que volvió al sinvinja. Reyes. A ver si sorprenda Goñez. Se va, ese balón de la cancha. De dónde patió. Vemos que Negro Reyes no está preciso en el juego con el pie. Veremos si hay un cambio de estrategia. O si logran afinar esas ejecuciones. No sabemos si la decisión era la correcta. Pero la ejecución no lo fue. Claro, exactamente. Claro, porque se quería al espacio. La sacó y a veces cuando tenía que sacarla la dejaba adentro. Bueno. Pasa eso que de repente uno puede no estar tan fino en algún momento. Tenía la intención, pero de repente no acompaña la ejecución. Bueno, en muchos equipos ahora está existiendo la figura del subcapitán. Que de repente puede ayudar al capitán en caso de que éste esté en un mal momento. Un mal día, claro. Torre Alba. El avance de All Boys. Como trata de quebrar ahí. Está quebrado hoy día en Sturrock. Gana importante en metros ese jugador. Torre Alba de nuevo. Penal. Penal para Boys. Frente de los palos yo creo que van a pedir parearlos. Vemos que Country no logra establecerse en la cancha. Que las revoluciones le juegan en contra. Claro, exactamente. Tienen buenas intenciones, pero no logran ejecutarlas bien en general en el planteo de juego. Van por esto, nada. Al Boys. Quieren el try. Quieren buscar el try acá. Quieren un segundo try. Ahí está el lanzamiento para el line en plena zona de 22, casi en 5 y por lo tanto seguramente se podrían ir por una combinación line-mall o hacer un dummy y por supuesto utilizar juego desplegado. Pero está como para el line-mall eso. Veremos si Country evita el mall con tackles al de la pelota o a la cuña. O defiende el mall empujándolo entre todos. Exactamente, ahí están las alternativas. Eso es lo lindo en Racky. Tantas alternativas de ataque-defensa, buena captura por parte de Huete. Y lo hicieron defender de forma tradicional empujando a ambos packs, intentando avanzar. All Boys logra nuevamente cohesionarse entre sí y avanzar más ordenado el equipo blanco. Infracción momentánea del equipo azul por offside. Recordamos que uno puede empujar o encarar la jugada de 180 grados a menos, ¿no? Cuando ya pasa la línea de la pelota, es offside. No hay mucha finura en los pases ahí en la línea del boys entre los dos centros y finalmente se cobre el penal que estaba marcado la ventaja. No se extendieron bien entre Westcott y Blanc. Importante la charla luego de algún punto en contra que pueda hacer el equipo azul para tratar de hacer mejor las cosas. ¿Qué decían? Palos, ¿o no? ¿O no? ¿Line? ¿Nadie otra vez? Intentarán nuevamente someter con el MOL o buscar alguna variante. Veremos si Country decide el mismo tipo de defensa o si busca algo distinto. Y ahí tú ves por qué el rugby es tan apasionante. Hay tantas alternativas que tienes, tantas decisiones que tienes que tomar en un momento determinado. Aparte de la fuerza, aparte de ser heroica que tienes que hacer. Mira, mira, lo capturó, lo capturó Country con Inostosa. Muy bien. Entonces lo importante es no estar esquematizado y poder aprovechar la oportunidad que uno tiene en el presente, ¿no? Acá juego con el pie. De Reyes. Que la presión no es tan potente. Ahora está más ordenado el equipo azul, más parejo. Buen tackle ahí en esturro acá abajo. Logran detener el ataque. Relanza el ataque de nuevo. Así es, con Torre Alba. Se juega a RAC. Torre Alba que la te avisa un poco. Y cede para Goñi. Goñi que tiene que ceder a su vez. Avanza in corto con el Gasici Vález. Vemos que Cantero ahora está un poco más ordenado en su faceta defensiva. Hay más comunicación efectiva. Pero buen quiebre el jugador de blanco. Acá logra avanzar cinco metros. Clemente Saavedra. Lo que va a hacer. 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 Uy, como avanza. Grande, importante meta. Lucas Cóhan. A ver si lo que le llega a Lingol. Buen tackle. Espectacular. Lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Atención. Está. Ilan se tiró con todo. Está ahí. Tiene que mantener la calma ahora. se para el partido, golpe en la cabeza exactamente, mira lo que hace inmediatamente Pancho Osadero, el árbitro lo va a asistir inmediatamente y le dice que quédate en el piso hasta que nos veamos bien si es una lesión mayor o es algo sin cuidado y por supuesto, siempre vigilante siempre atento están los paramédicos en cada uno de los partidos, todo el equipo cuenta con su equipo médico, pero MED siempre presenta en todos los encuentros medicina deportiva, más de 30 especialidades médicas, pioneros y líderes en este ámbito de la medicina deportiva. Es importante acá el protocolo de golpe en la cabeza, se mantiene al jugador en completa inmovilización del cuello se prefiere velar por la salud del jugador y no la continuidad del juego, donde se puede plantear un cambio temporal, que dura 10 minutos 10 minutos, claro. Y si se mantiene el cambio, se hace total pero aquí lo importante es la salud del jugador veremos si la ambulancia llega o no y Pacho Savera que inmediatamente se le cuenta lo que estaba pasando y se tiró al piso para decirle no, no te levantes todavía está en el piso el referee del partido asistiendo al jugador caído primeros minutos tiempo está detenido en el cronómetro rápido, nosotros lo llevamos de manera corrida como decimos en el periodismo de rugby estamos en 30 minutos tiempo continuo de este partido y bueno vamos a ver vamos a ver que es lo que ocurre no le golpeían porque se tiró un tacle y rebotó en la cabeza pero cayó nuevamente de espaldas claro, con la reacción del golpe claro de repente el segundo golpe en la cabeza con el pasto es más peligroso todavía claro por eso es importante saber cómo caer que los entrenadores les enseñan desde chicos a los niños saber caer cuando hay aplausos de todo sí, porque sale de la cancha yendo, ¿no? sí, pero el jugador lesionado se le aplaude para así reconocerle su esfuerzo su dedicación dentro de la cancha a ver quién entra entonces en Canticlava cuando vemos al cuerpo técnico viendo cómo quedó Dian y ver si hay alguna modificación es importante en los protocolos de los partidos que siempre hay una ambulancia en todos los partidos antes de iniciarse los partidos los árbitros deberían esperar el llamado o la confirmación de que existe una ambulancia en una cancha por el riesgo que tiene el deporte claro, si es se reanuda el partido pero parece que tienen que haber hecho la modificación, ¿eh? sí, entró el indio Burru Chaga de tercera línea Cristóbal Dian volvió ya está de pie quiere volver a entrar veremos si el protocolo médico le permite le permite, claro colapsó otra vez el escram penal penal para favor un golpe anímico y con tarjeta tarjeta para el capitán para hacer este par hecho, ¿no? no, tarjeta veo para el número 3 creo ah, peor derecho que debería ser Berjavín Garib vamos a ver si efectivamente es así un escram que se derrumbó mucha presión mucha fuerza no lo aguantó el pilar 3 lo derrumbó la tarjeta para Caray y el árbitro lo determinó así es importante no reiniciar los scrams que el árbitro sea cauto cuando vemos que Ian Sturro vuelve nuevamente al campo de juego donde intentará seguir defendiéndose así volvió bueno, si tiene pase médico ningún problema siempre juega para que volver a tú ¿cuántas veces seguramente has establecido no, déjenme volver seguramente claro, uno siempre quiere seguir jugando el arrojo físico por el equipo Reyes que la perdía y ahí la retoma All Boys el recto Real va jugando en corto con Santiago Edwards cuando vemos la organización defensiva de Canty ahora está un poco más cohesionada tiene más ánimo Ian de nuevo trata de taclear tacle triple para Huete All Boys tratando de buscar el espacio pero ahora todos se ponen el overall defensivo de Canty todos taclean sigue tratando a los boys Blanc este es Sebastián Vález el capitán balón arriba está un poquito aislada pero finalmente lo acompañan Torrealba Maturán el pase largo Huete en corto para Saavedra cuando vemos acá un grito cultural de la de la barra un consejo al Lyman veremos si si el consejo fue bueno o no Pablo Huete gran envergadura este hombre la recaptura ahí me parece que era Gianni Sichen la posición de Canty la pierde en contacto el boys a ver el tacleador al parecer no está entorpeciendo el juego es importante Casas este Metuase Metuase como gana importante Metu necesita compañía si ahí le llega el pase a casa salió pisó lo sacaron pisó línea está muy bueno el partido se levantó el equipo azul tuvo un golpe anímico pero nuevamente no logran concretar la jugada veremos si esta historia cambia con el pasar de los minutos buena defensa del equipo blanco acá lograron encajonar a Metuase al touch así es el mejor tacleador que no falla nunca claro porque al pisar la línea se acaba la jugada se corta José Tomás Silva al lanzamiento Torrealba Maturana el pase largo a ver que viene ahí Goñi Goñi que gana importante método lo detienen ahí sí entre Tomás García que estaba ahí otro en corto con Maturana a ver si se viene el try de All Boys el kick le va a quedar a Agustín Planilla le va a quedar a Planilla le va a quedar a Planilla le va a quedar a Planilla cambio de ritmo y el equipo azul no logra detener los cierres de los espacios tendrá que hacer algo el entrenador para dar vuelta la historia quizá un par de cambios alguna charla técnica algo tendrá que hacer para cambiar la historia porque vemos que el equipo no logra establecerse en continuidad de ataque y veremos cómo sigue cuando hay conversión ahí está la conversión de Marcelo Tomaralba dos puntos más entonces aumenta la cuenta a 14 conjunto All Boys 3 para Country Club minuto 36 37 en tiempo continuo importante destacar ahora eso sí un aspecto geográfico de la cancha que All Boys está arriba donde hay una diferencia de cercano a un metro y medio entre Ingold a Ingold verdad que esta cancha tiene ese desnivel claro entonces en el segundo tiempo las cosas pueden cambiar la contra claro si uno juega en bajada Reyes cuando vamos a pasar a Víctor Hugo fotógrafo clásico que tenemos hartas jornadas por supuesto tomando las mejores imágenes de tenía y usted está viendo a través del Facebook Live Darusa Rugby la imagen en movimiento está toda la opción cuando hay un juego rápido del line metuase intentando avanzar muy Reyes este era Tomás García Mateo García Pesca no se tiraron de cabeza sella el jugador blanco penal indica árbitro Saavedra que no está permitiendo el raqueo buscará el touch el jugador azul para avanzar en un line más adelante necesita ganar metros a ver hasta dónde puede llegar Reyes se reanúa el cronómetro Reyes ahí la juego en zona 22 metros me parece al parecer un muy buen día para Javier Reyes veremos si le pueden dar algún consejo algún apoyo para que logre mejorar la ejecución de los kicks porque no avanzó mucho y se vio una una reacción de no estar a gusto claro exactamente bueno todos tenemos nuestro mal día pero ha tenido grandes jornadas Javier Reyes en estas en tantas canchas claro nunca se sabe cuando uno cambia igual y se va para arriba hay el avance con balón arriba Pibonca al piso la distribuye Lucas Carvallo y Nostosa que quiere ir a postearse el balón que queda al piso Carvallo va a ir hacia el sector interno Dudueña el avance otra más ahí el avance era de Gianni Sichel Carvallo Carvallo buen dos pases Cantri buena defensa de Old Boys logra neutralizar los ataques cuando viene Ludueña buen buen impacto acá logra contra tres avanzar y Nostosa ahora quiere hacerlo con paciencia Cantri Sichel Reyes ahí se viene Tomás García buen salteo se viene de Metuase 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 no lo taclean lo salvó Lois por el momento se lo sabe con todo de Metuase fue un contacto muy rudo la posición sigue siendo azul juega en corto Cantri sabe que puede avanzar también de esa forma otro avance más pegadito buen pick and go del equipo azul tratando ahí de consistir harta defensa de los cocineros los postes tratando de taclear abajo en una vez se sentían por el ciego no hay uno que está defendiendo el ciego fíjate a ver que siguen lo detiene todo finalmente Francisco saber a qué pasó a ver vamos a ver hay otro golpe en la cabeza esperemos que no se vean de nuevo sentimos el silbato detener el cronómetro detiene el juego ahí queda un jugador resentido en la cabeza que es Pibonca o no 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 alcanzo el número de camiseta pero lo cierto ahí era Pibonca sí ¿cómo se reúnen el partido? de Scam me parece tiene ahí la oportunidad a ver si puede empujar está en buena posición o se va a ganar algunos metros después intentar la otra variante de juego para el ataque Old Boys que va a tener que estremar su defensa veremos acá si logra Cantri concretar un avance posible traes que les puede dar un golpe anímico importante lanzamiento lanzamiento para el conjunto de Cantri no dice deténganse no está satisfecho todavía Pancho Saavedra con cómo se estaba conformando la palabra para la primera línea Cantri parece muy trabajo el partido ahora hay errores técnicos se parece en la ejecución de las primeras líneas donde el árbitro debe detener el partido para corregir esos errores porque pueden haber posibles lesiones si se mantienen esos errores técnicos claro exactamente y sigue hablando con las primeras líneas para evitar justamente los colapsos que justamente pueden ser peligrosos por todo el toco superior de las primeras líneas cuello cabeza es importante que el entrenador de forwards de los equipos siempre estén evaluando a los pilares porque cuando ya están cansados es muy difícil mantener el rendimiento donde un cambio puede significar ganar los crams en vez de seguir perdiéndolos queda todavía mucho partido pero yo desde ya me estoy mentalizando me mentalizo en el tercer tiempo y con branca por supuesto disfruta branca y cola 30% de fernet branca más hielo 70% de tu bebida cola favorita y tendrás un hashtag branca único está el día como va a disfrutar después de una buena conversación de rugby en tercer tiempo y opinando lo que fue este partido pero todavía queda mucha historia que votar mira con todo el logro que va a avanzar el equipo azul buscarán ah la sacaron del scrum se intentaba mandar metuase quizás deberían haber mantenido la pelota dentro del scrum porque iban avanzando bien prefirieron sacarla el avance ahora de Ludeña Mata Más Reyes que decía ahí avanza con Tomás García se manda Pablo Casas Casas que necesita apoyo buena continuidad de juego de country hay juego rápido Ludeña intenta buen tackle el pilar de Old Boys ahí bien abajo queda un poco dañado lo tacklean a Pivonca imprecisionen los pases ahí muy encima del apoyo pero es penal para country frente a los palos veremos que deciden y se mete la mano al bolsillo mira Francisco Saavedra a ver que decide amarilla hay amarilla para alguien de Old Boys Saavedra si no me equivoco Clemente Saavedra debería ser Clemente Saavedra el octavo veremos si van por el todo nada veremos si piden Scrum que es lo que yo haría en este caso porque con un jugador más adentro del pack estando cerca podrían meter más presión o si eligen los palos acá es cuando se dé la decisión de los equipos si van por una por una meta más arriesgada o asegurar los puntos vamos a ver que deciden entonces como lo quieren jugar los los forwards están pidiendo Scrum mira y la barra también perfecto la barra también acompañó para pedir Scrum veremos si la decisión es correcta se están sintiendo mejor en el Scrum pese a los ribios que ha habido a veces pero se están sintiendo mejor en Scrum Country veremos si las mañas de los jugadores de Old Boys ahora los pilares logran desestabilizar un poco el Scrum contrario ya que con menos jugadores tienes que tomar otro tipo de tácticas exactamente y eso por supuesto es fruto del terreno trabajo en los entrenamientos en las noches que hace frío eso es las cosas que se trabajan y se aplican claro toda la elección por pasar frío pasar sueños y el desgaste de la semana por estos 80 minutos tan preciados la saca bien limpio canterí casas a ver si manda metuase 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 ahí está el try de Francisco metuase muy bien jugado un pase plano donde acelera la jugada perfecto la ejecución de ese pase 180 grados logra atacarla el jugador se escabulle muy ágil y logra concretar 5 puntos más para el vivo azul donde posiblemente sean 7 si Javier Reyes convierte si metuase no tiene posición se transforma en un misil la velocidad en corto que tiene es muy muy explosiva Reyes y la posibilidad de los 2 puntos más por el momento estamos 14-8 o 8-14 mejor dicho el local country ante Old Boys estamos en tiempo continuado 45 minutos estamos en descuento por lo tanto solo queda lo que indica el referee Francisco Saher en su económetro cuando vamos a la conversión de Reyes Javier Reyes 2 puntos más y terminó el primer tiempo tiempo para ir al baño para descansar para tomarse un chop o para simplemente reírse un rato o también los puchos acá indican algunos ojalá que no estamos tratando de dejar el mal hábito 10-14 entonces está el marcador apretado el partido está la historia totalmente abierta excepto Kevin muy intenso ambos equipos vemos que Old Boys fue mucho más eficiente en su juego yo creo que tuvo un menor desgaste físico tuvo un mayor porcentaje de acertación en su jugada en contraposición a Canty que tuvo muchas jugadas pero poca eficiencia en esas jugadas pero mucho desgaste físico veremos si puede aprovechar la bajada de la cancha y si le queda resto físico exactamente la bajada en resto físico posibilidad de infracción y perder hombres que ya perdió cierto uno y veremos como lidian ambos equipos con lo que se viene ahora lo que si te puedo decir es que el día esté ideal no hace ni tanto calor no hace frío nubladito rico para jugar como dicen el clima no es excusa en este claro exactamente cancha en excelentes condiciones y que también hay que decir los clubes ha hecho un trabajo temendo porque recordemos que Canty Club después de no me acuerdo cuánta cantidad de años vuelve a alojar unas jornadas finales después de mucho tiempo y me parece que es la primera vez que lo hace en esta cancha no entre comillas antes lo hizo en la cancha que ahora está el espacio del hockey pero eso por supuesto es todo un mérito que Canty un recinto que es de tremendo fácil acceso hermoso con mucha historia vuelve a alojar unas jornadas finales ¿no? claro una instancia única para los jugadores yo creo que es un estímulo importante donde veremos si lo pueden aprovechar o es una presión extra que los puede enjuiciar un poquito exactamente yo por lo menos me acuerdo que la última vez fue por ahí y si no me equivoco una final católica está año 2006 podría haber sido en la cancha cierto antigua de Canty que es la última vez que yo vi una final aquí en este hermoso recinto recinto que tiene su tremenda historia porque también a los copartidos importantísimos de la selección chilena un partido me acuerdo mucho es Chile-Canadá para la alineatoria mundial de 2003 en donde yo conté por lo menos unas 5.000 personas no sé cómo pero estaba repleto la cancha antigua y los más no quiero decir los más viejos se enojan los con más edad se acuerdan de cuando jugó Sudamérica 15 con más experiencia con más experiencia el año 1980 Sudamérica 15 jugando con Sudáfrica en la época de Sudáfrica estaba el régimen de la par de y por lo tanto no podía jugar con Argentina directamente y por eso se creó Sudamérica 15 que todavía existe cierto Sudamérica 15 que contaba en ese tiempo con grandes jugadores estaba Alan McKenzie claro estaba Pablo María el octavo de Allmax a ver si ustedes me recuerdan en el Facebook Live ahí en los comentarios me recuerdan octavo de Allmax que era espectacular que fue presidente de la federación también por ahí en 2008 había grandes jugadores en esa época y se ganaron con toda justicia su nominación a esos Sudamérica 15 ahora en Sudamérica 15 se ha enfrentado a Daniel Urcade con Daniel Urcade claro se ha enfrentado por ejemplo a Uruguay que se está preparando para ir al mundial recordemos que el mundial está a la vuelta de la esquina empieza muy luego en Japón y claro si se echa de menos que por ejemplo Sudamérica 15 podría ser de repente un tour si existen los recursos como lo hacen los Lions como el combinado los Lions que es el combinado británico lo hace por ejemplo el tour a Sudáfrica de repente sería muy ventajoso pero lo siento y volviendo a la historia del Canty que el Canty con toda justicia se ha ganado esta posibilidad de albergar las finales y va a ser sin duda una jornada llena de público porque el acceso a la cancha es botado fácil uno se da con el método que dice Gales camino un par de cuadros llega y eso es una tremenda ventaja aparte de lo hermoso del recinto y del espacio siempre hay que recordar que la cultura del rugby es abierta las entradas no se pagan en un deporte amateur donde independientemente del lugar de la lejanía o la accesibilidad todos están tremendamente invitados a la cancha del rugby no importa que haya estado o no antes siempre son bienvenidos todos en el rugby y si se cobra se cobra una cifra en caso de finales muy accesible que no significa mayor pero el hecho ya de poder venir este método es maravilloso te pido que me esperes un segundo porque vamos a ver si podemos conversar con Mario Mayola bueno importante también mencionar en breves momentos que esa instancia breve que Sudamérica 15 también jugaron varios jugadores de Chile como Ignacio Silva vamos a hablar a continuación si muchas gracias vamos a hablar con Mario Mayola y un poco repasar lo que ha sido este partido hasta el momento que te ha parecido bueno lo primero no pudiste estar en este partido en particular que te pasó nada estaba medio golpeado el hombro recién operado pero y además tuvimos una semana dura para la selección así que más o menos un descanso para llegar bien recuperado ¿qué te ha parecido el partido hasta el momento bien disputado está estrecho se recuperó ahora Cantri con el train lo están haciendo relativamente bien ustedes ahí finalmente Cantri se llevó su premio que le permite estar a 4 puntos no el partido ha sido un partido muy duro era lo esperado bueno nosotros ahí estamos tratando muy harta pelota harto juego en el contacto pero como tú dijiste ahí se nos apretó un poco Cantri ahora así que ese tiempo va a estar intenso gran aporte el de Palta Huete que puede volver a jugar Pablo Huete ¿cierto? puede volver a jugar porque llegó el pase finalmente y un tremendo aporte ahí en la segunda línea sí de todas maneras o sea contar con un jugador así experimentado que tuvo 10 años jugando profesional así que nada nosotros aprendiendo de él agrupándose ahí agrupándose el equipo y ahí a 3 semanas entrenando no había podido jugar por el tema del pase pero ya lo bueno es que está subiendo un minuto ahora para llegar a la semifinal de buena manera ahora se viene la pausa de Fiestas Patios ¿tienen lesionados que recuperar? bueno estás tú y quién más de repente que sería bueno que se pudiera recuperar esta fecha sí no tenemos varios lesionados y sobre todo varios jugadores con temas de las cargas de la selección tenemos hartos seleccionados nosotros así que estas fiestas para arriba van a estar ahí van a servir para descansar para llegar fresco y nada estamos esperando ahí algunos golpeados pero más que nada eso es lo que dije por la selección el próximo año va a cambiar todo porque si Chile ya se ingresa al torneo de franquicia va a cambiar un poco el calendario también la cantidad de jugadores que se puedan involucrar en este proyecto en lo personal si está en buenas condiciones te gustaría integrarte en algún momento quizás no en el año próximo o en el siguiente a jugar profesional un teblazo digamos desde enero a junio sí de todas maneras o sea es un objetivo que que ha estado presente en el año para todos los jugadores que estamos entrenando firme así que de todas maneras sería un orgullo bueno muchísimas gracias éxito Mario conversando con Mario Mayor cierto cuando estamos esperando que vuelvan los equipos a la cancha en este entretiempo en los primeros tras los primeros 40 minutos entre All Boys y Catrian partido pendiente por la fecha número 4 del torneo Central Juan Maestro 2019 soy Javier Carrera me acompaña Kevin Star aquí estaremos por supuesto atentos al reingreso de los equipos para sí pero por favor pase por acá y pase también ¿a quién tienes de entrevistado? bueno aquí tenemos un súper entrevistado dale vuelta dale vuelta ¿dónde? tenemos a Derek ¿cómo te llamas? ¿dónde? Derek de la M8 de country ¿no? acá mira a Derek a la cámara saludo a la cámara donde Derek juega en la M8 de country hace bueno desde inicio del año lógicamente por su edad donde entrena todos los martes y jueves de 6 y cuarto a 7 y media a ver dime en 5 palabras ¿qué te parece el rugby para ti? que es buen entrenamiento ¿ya? ¿algo más? también que entrena para saber cómo esquivar cosas y lo último por ejemplo ¿qué sientes cuando haces un super tackle un spear tackle por ejemplo? no sé felicidad parece entonces aplaudimos acá a Derek que fue nuestro súper invitado de la M8 ¿no? ahí está entonces bueno cómo se va a esto y es cierto es maravilloso lo que significa cierto comenzar en el rugby vivir las primeras experiencias y ojalá más niños se puedan integrar a este hermoso deporte porque porque es lo mejor a muchos nos ha cambiado la vida estando dentro o al lado de la cancha porque siempre vemos gente que estamos vinculados con el rugby y estamos al borde de la cancha y no precisamente dentro no vivimos tantos años dentro de la cancha y sin duda es una experiencia tremenda cuando empiezas de niño lo dice alguien que no tuvo la oportunidad por tema de colegio digamos que no se enseñaba en esa época vivirlo desde niño y lo mejor por supuesto vivirlo desde niño claro lo importante es buscar la oportunidad de estar de ayudar como sea si no se puede jugar ser aguatero ayudar en el tercer tiempo pero estar ser hombre de club integrar a los demás y ojalá jugar la mayor cantidad de tiempo posible porque es de recordar que de repente hay jugadores de 80 años dentro de la cancha con un short rojo pero por supuesto hay jugadores por ejemplo cuando se juega la copa de la amistad entre all boys y y y y los cristas de uruguay se partió con tanta tradición vemos gente de repente los uruguayos los chilenos de la época 70 años y todavía vistiéndose de corte el deporte es salud de repente se juega otro ritmo de repente no hay tanta intensidad de repente es distinto pero el espíritu se mantiene y eso es lo lo que más importa eso es lo lo más importante que los amigos del rugby son para toda la vida y donde donde uno siempre se va a acordar de los entrenadores de los árbitros de los amigos de afuera el único problema del rugby es cuando uno lo deja por un tiempo donde uno se desespera uno quiere entrar en la cancha uno quiere pegarse un poco y te cuesta dormir claro no se puede estar sin rugby ¿a ti también te pasa? sí a ver dile ¿qué sientes cuando no voy a jugar un partido Derek por ejemplo? ahí está la cámara ahí está la cámara mire me dan ganas de jugar ¿ya? y también quiero entrar a jugar para poder esquivar y aprender más perfecto Derek o sea para ti el rugby es un deporte buscar el espacio más que ir a chocarse y ir a rebotar ¿o no? ahí tenemos un proyecto de jugador de línea ¿eh? ¿quién sabe si Derek el día de mañana juega por los cóndores o por algún equipo profesional acá tiene 7 años por lo tanto de aquí a unos 10 años más 8 ¿o no? 7, 8 7 y medio 7 y medio o sea y lo bueno es que ahora todo esto va a quedar guardado entonces usted puede de repente guardar este video guardar el enlace siempre va a estar en la página de Arusa Rugby y después recordar viejos tiempos cuando Derek de repente lo veamos jugar en primera edición en primera edición o por los cóndores o por la franquicia chilena que ojalá se arme ¿no? sí ojalá se pueda se pueda armarse todo un proyecto importantísimo para el rugby chileno costoso conversábamos la otra vez con el vicepresidente nuevo de la federación que es Carlos Morandé y se estaba buscando un socio estratégico cierto que podría ser una institución que tiene algún equipo profesional fútbol básico o la universidad de Concepción hay un acercamiento colo colo pero si no la federación está comprometida a armar la franquicia desde cero eso significa buscar todos los recursos que implica y armarlo absolutamente desde cero yo creo que lo importante es armarla ya no tanto decidir si el lugar es bueno o bonito empezar por algo y de ahí ir enriqueciendo eso es un tremendo compromiso de la federación porque significa comprometerse económicamente y ojalá que pueda o aparecer o el socio estratégico por temas de recursos armado ya Canty en la cancha para ver el segundo tiempo así que nos vemos más ratito ¿Puedes decir una última cosa por mientras Tere? No Un saludo a la cámara Un saludo a tu papá a tu mamá Tampoco, ya Un saludo para Filip entonces ahí que más rato va a ver el video y se va a acordar ¿no? Nos vamos entonces a nuestro puesto que sea el segundo tiempo entre el conjunto de Country Club y All Boys Veremos ahora de ser al equipo azul o si el equipo blanco se sobrepone a esa desventaja y sigue manteniendo su eficiencia de ataque Y ahora como dice Kevin All Boys va a atacar hacia la izquierda de su pantalla de su dispositivo ¿cierto? donde usted está presenciando este Facebook Live de Arusa Ragni atacando hacia cuesta arriba entre comillas ¿cierto? en la geografía de la cancha y le tocará a Cante hacerlo en sentido contrario hacia la derecha vamos a ver cómo se va a portar ¿cierto? uno u otro equipo con esta nueva condición por el momento hay algunas sonrisas ahí que vemos entre Vález y Alan Guilov Veremos una posible recepción del equipo azul veremos cómo la maneja es muy importante el primer tackle después de la primera salida ¿no? donde si el tackle es fallido el equipo contrario puede levantarse o si es un tackle fuerte se levanta la confianza Kikoficial del segundo tiempo Mada Turana que la deja lejos algún problema con el bote de Cantri la tomada nuevamente de Starrak son extrema defensa para Cantri veremos cómo busca el touch algún jugador si lo busca el 9 si lo busca el 10 más atrás lo busca el 10 buena patada sí alejó ahí el peligro Javier Reyes quiere jugar rápido pero llega la presión defensiva de los forwards tapando el canal de 5 metros así que ahora le tocará proponer al voice dice 4 más 1 donde se escucha la instrucción de los jugadores de azules también comunicativos tenemos que propone el pack blanco torre alba en el lanzamiento como medio scram ahí está huete capturando huete que la quiere dejar disponible no dice que lo arma lo arma el mon entonces el boys torre alba se termina en acción le dio el pase a reyes ya ni ahí intentando avanzar ayudado por tiran esturro logran consolidar esa pelota reyes y el avance de cantico en tomás garcía le cuesta armarse defensivamente al voice en ese último tramo ahí recién hubo posición reyes otra vez amaga el pase y penetra por el medio un poquito más fluido el juego de country ahora hemos una mejor utilización del espacio y de los tiempos donde salen con todo el equipo suele buscar buen tacle ahí pero un penal parecer tacle alto tarjeta amarilla claro porque detiene el partido detiene el cronómetro aquí sería tener un TMO algún video para para chequear si efectivamente el tacle fue alto o no porque fue al límite eso se puede decir amarilla amarilla para Tomás García tacle alto justamente justamente hay mucha intensidad en el equipo azul y hay un desmedro en la técnica exactamente tienes que tomarse ese segundo para corregir la técnica para evitar esos penales exactamente pensar un microsegundo antes y llegar un poco más fino al jugar ahora es jodido lo que te ha quedado porque muchas veces estás abajo entrando abajo entonces tú llegas no puedes llegar más abajo bueno hay un montón de temas que en el criterio del árbitro son vitales para determinar esto ahí está el lanzamiento de line que va a favorecer los boys interesante la defensa de Kante con dos terceras líneas en la línea de Bucks claro están fuera de la plataforma y se viene lo captura finalmente Saavedra Torrealba Matu queda votando esa pelota mal ejecutado la captura de todas maneras Sol Boys Julio Blanc se postea Torrealba Maturana el avance ahora de Oliver Westcott Marcelo Torrealba se le pasó a Thomas Norton Sol Boys ahora parece que se cambiaron los papeles de tiempo Tamale no está bien en el juego desplegado y la posición no es de Kante la recuperó se manda Ian quien se levanta ahí Vicente Gutiérrez un juego un poco más cohesionado el de Kante logran avanzar de a poquitito un poco más efectivo el juego veremos si el boy se logra reponer en defensa aquí saluda Manuel Fonola un pirán antiguo de Kante que dice en el Rocola amagada buen pase le termina llegando a Casas excelente juego de mano acá de Ianni con Pablo Casas Mol intentan mantenerlo arriba los jugadores de Old Boys muy buen presionado se meten de a poco los jugadores está muy complicado en el Moral Boys lo más seguro es que sea Scrum sí ahí está Scrum porque ahora si la pelota no se ve claramente se detiene de inmediato el juego exactamente por el peligro de la salud de los jugadores así es y por lo tanto el Scrum le corresponderá reiniciar en defensa a Old Boys pero difícil situación ahí está Marcelo Torrealba con el balón en sus manos reconoces a la camiseta 19 de Canty que me parece que es ahora 19 indio burruchada el histórico de Canty de Old Jones también hermano del otro burruchada de Cops hermano 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 y ellos son sobrinos del Panty burruchada de Old Jones otro histórico gigantón claro grandote buen jugador espectacular seleccionado veremos como está la confianza acá en los packs veremos que pack logra dominar hay buena cohesión al parecer en el pack azul pepuch pepuch la salida rapidísima de Old Boys pero está muy presionado por la defensa de Canty no si ahí logró salir Goñi con la papa caliente en sus manos Blanc al piso Torrealba se lanza me parece que era Benjamín Garín recupera en contacto Canty recuperó el balón en contacto espectacular Garciche presionado eso sí por Norton penal para Old Boys retiene al jugador tacleado penal posibilidad entonces de reiniciar para el conjunto blanco una desorganización en el apoyo del ataque de Canty no llega rápido no lo limpian de forma correcta intenta avanzar Norton Norton con la compañía de Maturana Valich quien se manda a Igoñi la deja disponible para Lucas Govan Nocon se cayó hacia adelante sí eso es lo que dice Francisco Saver y por lo tanto el scram es para Canty Nocon del jugador blanco scram para el equipo azul muy revolucionado el equipo azul veremos a ver si logran transmitir eso en puntos así es en efectividad en efectividad en efectividad en efectividad va a generar puntos exactamente en efectividad sobre todo en la zona de remate la zona caliente que le digo yo que son los 5 metros o si logra el general un que la intercepción de Reyes por ejemplo otra buena posibilidad cuando tú estás viendo que el equipo ataque está desplegado y tú tienes a alguien que pueda cortar claro esos últimos 5 metros hay que bajar un cambio para poder tomar una decisión y lograr lo que dice tanto en el entrenamiento toma de decisión buena toma de decisión el codo abajo el jugador el pilar izquierdo es el ball para mí es penal ventaja ventaja es vale es negativo se vuelve penal se vuelve penal veremos mira mira y diga tercera vez o sea yo creo que después de esto si vuelve otro igual pues no indica que el pilar 3 se va a parar que el 3 entonces significa que es Caribe es el derecho según yo fue el pilar izquierdo claro claro importante acá que los linemen están permitidos entrar adentro de la cancha estar cerca del scram para determinar con mejores ojos efectivamente tú puedes ver bien aparte que el scram está bastante cerca y el metro 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 torrealba que ahora se ha hecho de los lanzamientos de timento de José Tomás Silva de hecho está como hooker ahora el infector cuando el árbitro no había autorizado el juego hay un reinicio al parecer la María podría volver o no hay una comunicación entre el árbitro y los jugadores es importante que solo el capitán de habla al árbitro y los jugadores es deber del árbitro hacerse respetar dentro de la cancha para no quedar en un partido cortado claro exactamente lanzamiento ahora de Max Silva captura de buena manera el canter se viene un mall de country penal es obstrucción es pantalla pantalla por lo tanto es penal a favor de Orgo es importante que las cuñas del mall logren agarrar efectivamente al jugador contrario para que si hay una clara disputa de empuje de empuje porque no se transforma en eso en la obstrucción ahí está el line va a ser a favor de Old Boys terreno línea de 10 metros Marcelo Torrealba veremos que propone el pack blanco largo a la cola Torrealba de nuevo rápidamente para distribuir con Maturana estrella clasa sabera hace cuenta que le digan piwonka penal otra vez al parecer le están hablando al árbitro igual indica que no suelta al jugador han tacleado al parecer van a pedir a los palos para enfiar un poco el partido o buscan el touch para online no al juego esto es lo bonito del rugby que no se sabe eso no se esperaba claro como se escapa Goñi se escapa Goñi cuidado asistido por Maturana por Torrealba Torrealba que va hacia el costado con Valles se retrocede mucho Old Boys no estaba fina en esos pases Old Boys otra de Valles Valles disponible para Maturana para Torrealba y Maturana buen rastrón de Maturana logra avanzar pone la presión a country otra para online jugada táctica muy bien ejecutada entre Torrealba y Maturana se entienden bien Maturana que como decíamos antes está más en la posición de fullback hasta el partido pasado que fue clásico y ahora en este partido como fly a la cola se le pasa queda flotando el balón la captura Old Boys igual no Old Boys muy concentrado estos jugadores tienen una generiquía ahí está Blanc 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 que con la habilidad de Seven se pasaba antes lo dejaba caminando por otro lado ahí está Torrealba y el try ahí está el try y el try Marcelo Torrealba vio el espacio la agarró y se lanzó nomás al en gol muy buen try de jugador blanco donde vemos nuevamente deficiencia en el sistema defensivo de country donde se lanzan al tackle pero no logran detener a los jugadores tenemos como reacción al equipo azul si hacen algunos cambios los técnicos de country exactamente porque fíjate no es una cosa de plantear mal una cosa de ejecutar mal una cosa de ejecución más que de planteo de juego por parte creo que hay mucha ansiedad en los jugadores en tomarse ese microsegundo que tú decías para efectivamente hacer bien el movimiento que están pensando ahí está la conversión dos puntos más entonces con José Tomás Maturana ahora tiene opción de los dos pateadores Maturana está haciendo los demás metros y Torrealba los más cortos pero ahora también Maturana marcando frente a los palos en distancia corta dos puntos más entonces en minutos 12 del segundo tiempo 13 prácticamente ahora hay viento ojo con las patadas que se pueden ya veremos como reacciona el equipo azul irá a buscar el balón con todo o si el equipo blanco logra manejar mejor la recepción 21 y ese marcador lo reinicia Cante a través de Reyes se va lamentablemente no ha sido un buen día para Javier Reyes no ha logrado patear de forma efectiva donde la pelota salió directa hacia afuera y puede ser un scrum al medio claro le regalaba la posición al rival claro al medio lo va a jugar aprovechaba de mencionar a Juan Maestro el especialista en sándwich siempre apoyando al rugby nacional claro porque esos pequeños errores que pasan te regalan la posición te regalan la posición al rival la posibilidad de reiniciar y todo aquello cortas tu juego tu planteo que tenías en un momento de reinicio y pasan esas cosas torre alba con el balón en las manos para este scrum atento 10 metros el resto de los equipos veremos el scrum veremos a ver si el paga azul logra cambiar la historia logra reivindicarse reseteo de nuevo tiene que manejar mejor la ansiedad del pack azul si quiere lograr concretar alguna jugada porque el pack blanco logra engañarlo un poco como sacarlo del partido exactamente como bien sabemos todos siempre hay mañas para cada posición hay técnicas y formas de neutralizar el juego del otro sobre todo si estás sintiendo que el otro pack está ganando ganando la posición ganando metros hay packs que al verse así tratan de girarlo un poco jugar con eso hay un montón de temas que el scrum es una faceta maravillosa el juego ahí va el lanzamiento se estabilizó abajo al árbitro buena presión del scrum uno con buena presión del pack azul en estos momentos si claro no le importó porque no alcanzó a colapsar por primera vez se estabilizó el scrum que ha estado tan inestable claro tan propenso al colapso lo que pasa es que mientras sea jugable el balón lo mantienen ahí lo importante es que puedan efectivamente jugarla rápido o sencillamente terminar la jugada evitar un colapso o una lesión exactamente se arma otra vez en casi el mismo sector en mitad de la cancha nuevamente el codo abajo del jugador pilar izquierdo blanco abajo el codo logra levantarlo ahí van a presionar todos van a buscar y lo gana bien el scrum yani yani sale ahí buena cohesión y presión del pack azul en ese scrum si chido de esta edición de lucas carvalho reyes hacia la derecha la recuperó maturana maturana que tiene que ser está muy presionado muy bien el indio burruchaga tratando de hacer contra que no fue efectivo buen tackle buen en corto con silva ian intenta de el balón penal es penal porque un jugador en el piso que toma un balón de no con la juegan rápido pero el árbitro nuevamente detiene el partido porque no vio donde está ubicado importante que el árbitro vea siempre la pelota para evitar así este tipo de situaciones y ahora reyes se la va a jugar al tacho a ver hacia donde la puede dejar reyes buena patada ahora si al fin logran avanzar harto veremos que proponen ambos packs en este line está muy interesante el partido muy bueno no se va a saber va a ser un partido detalle ian esturro que agarra el balón lo capturó justo en la caída está pidiendo piwonka un juego sucio hay 2.23 en la cancha te fijas el que está jugando en medio escribe quién es angelo yerli ex vss va con todo country ahora van a buscar el try van con todo se va al try se va al try a velasquez y al parecer fue try no el árbitro no lo vio o no que fue no lo detiene lo detiene va a tener que consultar yo creo mira está el juez asistente en cancha también atento la verdad es que el árbitro ha estado un poco impreciso en su ubicación espacial dentro de la cancha creemos que no está viendo no está en el lugar preciso porque una cosa es cobrar que no fue y tener clara la decisión y lo otro es no ver la jugada y andar preguntando o demorando la decisión a ver que lo que decide finalmente hay un jugador en el piso importante parar ahora atenderlo y ya hay un médico de Mets por supuesto ahí atendiendo Velázquez me decías Claudio también está con la 23 es quien hizo la jugada del track la uca ¿no? sí ahí está los 23 perfecto jugó en Australia hace un tiempo Velázquez y jugó por la selección de Seven un tiempo exactamente buen jugador de country veremos si country toma la decisión el pack de mantener el balón adentro dijo que no que no hubo apoyo claro no hubo apoyo claro va a ser un scrum para el equipo para el equipo blanco para el equipo azul confirmaremos en segundos yo conozco yo conozco hace años a Angelo Yerli muy talentoso jugó en el equipo de Las Condes mi amigo Erwin Rasmusel en la municipalidad de Las Condes después a Totomás después ahora country mucho talento cuando los jóvenes lo vimos hace unos 15 años excelente veremos si el pack decide mantener el balón adentro del scrum y buscar llegar hasta la cocina o sacarla veremos que deciden está muy abajo el scrum muy potente mucho gaste intentaron de seguir tiene la ventaja hay ventaja siguen y siguen presionando ahí nuevamente va a ser un try de scrum o penalti try perfecto try de scrum muy buena tarea al parecer fue penalti try ah penalti try lo cobró recordamos que son 7 puntos directos hacia el otro equipo porque era un try inminente que fue evitado que fue tratar que fue impedido por una infracción penalti try por lo tanto se cobra los 7 puntos inmediatamente inmediatamente antes se pateaba el pene de los palos ahora ya no se cobran los 7 puntos de inmediato como decías veremos como se repone este golpe psicológico del equipo blanco ver si se levanta 17-21 la cuenta entonces cuando recordamos a Ensure Advance cuida tus músculos cuida lo que te gusta hacer hashtag Ensure Activo se puso bueno el partido ahora hay poca poca marcador de diferencia casas bastante alto ese kick táctico la aleja algo más alto que el algo pero la alejo decidieron asegurar la casa la regala ¿no? así es y el balón que está en juego es Gilbert balón oficial del torneo Juan Maestro Central 2019 Jukika Sports representantes oficiales de Gilbert en Chile instagram arroba jilberrackby arroba joquikasports le llega a Huete Torrealba Matu la presión muy bueno en el ataque muy bueno en el ataque de ahí lo vimos de Julio Blanco y pide 10 metros a ver que sigue Old Boys Torrealba con el balón en sus manos pide palo en la hinchada al parecer el árbitro penalizó en doble instancia el equipo azul porque no se le puede hablar al árbitro solo el capitán es el autorizado para hablarle ¿no? porque cuando el árbitro si se equivoca tiene aún más la razón y en el tercer tiempo ahí uno puede preguntar y culturalizarse todo y darse el apoyo ¿no? porque los errores son parte del deporte y de la exactamente la vida cuando vemos que esta patada puede significar tres puntos más y desde una zona de uno veinti veinticinco metros por ahí fuera de la línea recordamos el silencio absoluto de todos los participantes maturana maturana tres tres muy buena ejecución del penal logra ajustado el primer poste se aleja en el marcador Old Boys 24 para el conjunto de Old Boys 17 para Country se están aleonando los jugadores azules para buscar el balón Old Boys está jugando muy bien muy bien llegaste ahí está todo adelantado todo adelantado tres metros offside ahí está marcando el offside penal donde acá escuchamos la barra reclamo al lineman se cobra acá finalmente a ser Old Boys que se saca ya estamos en la segunda mitad de este segundo tiempo comenzando la segunda mitad y el partido que está pese a la distancia que uno va a ver el marcador que suba un tres más todavía está petado ahí no se quiebra el partido se ve bueno se scram muy buena altura abajo el equipo azul la sacaron rápido se levantó el 8 con la pelota buen tackle ahí de partner Cristóbal Ramírez no hay finura de pase de Norvois tiene que volver otra vez al contacto distribuir desde ahí ahí está Huete que amaga pero penetra este es Aranguilov Torrealba 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 pasa ese sector izquierdo Huete Maturana con el quiebre de la línea de ventaja Maturana avanzando ahí con Oliver Westcott la pierden y ahí se tiró con todo nuevamente el arrojo físico por el equipo ahí demostrado en carne propia Juego de forwards ahora Jani Juego de manos viene Velázquez con todo y ahí se vio de América Angelo Angelo Jardín jugando con Ludeña muy bien Ludeña ahí eludiendo a los jugadores viendo con todo Juego Bucks ahora Juego rápido las manos al canal 3 Pablo Casas ahí está va a ser el try ahí se viene el try de Country Club el try 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 de Country excelente el try de Chula Pans de Country Club está emocionadísimo el partido creo que fue Pablo Casas el del try Mateo García fue Mateo fíjame donde acá vemos ahí en reponiéndose donde acá tenemos a Manuel Fornola al lado tratando de darle ánimo a su equipo bueno recordamos que está de cumpleaños un jugador dentro de la cancha ¿no? ¿quién? Pablo Casas hasta Pablo cumpleaños es espectacular recordamos que Pablo está de cumpleaños el día de hoy buena patada de bueno acá Manuel nos va a confirmar quién acaba de convertir esa jugada Renan Salas Renan Salas entonces fue el que pudo convalidar eso ataba y sumar dos puntos más donde ahora el marcador queda 17 perdón ah no están iguales 24 iguales 24 iguales excelente el partido hay igualdad de marcador en las barras de ambos equipos están impacientes viendo cómo se desarrolla el partido ahora hay que decirlo a la gente que de repente no sigue la tal de posiciones este partido determina los puntos finales pero no tiene incidencia para cambiar de posición a uno de los dos yo creo que va más allá eso va más allá con la confianza del equipo con el rendimiento de juego no claro o sea pero el número no afecta la posición del primero contra el cuarto todo el segundo del tercero exactamente esas edificias ya están definidas las que se van a jugar el último fin de semana de septiembre y a Nosturro que ahí logra entrar buena entrada está emocionante el partido igualdad creo que ha sido uno de los mejores partidos del año hasta el momento de todas maneras el partido de la fecha como dicen por ahí es el el partido de la fecha el partido de la fecha recordemos es pendiente de la fecha número 4 fue un fin de semana que llovió me parece podría estar bueno de repente tratar de meter un poco de video ref quizás cuando podríamos tener lo que pasa es que para tenerlo se necesita un equipo que un equipo de transmisión que supere las cuatro cámaras eso lógicamente para que la gente entienda involucra un cierto costo que por supuesto habría que hacer un esfuerzo entre todos clubes asociación y por supuesto Chile Rugby mire el avance de Huete buen tackle ahí buena jugada el equipo blanco ahí está en el segundo canal Oliver Huesco doble tackle debe salir el jugador azul del piso salió Torrealba quien se queda ahí con la pelota ahí lo vemos Maturana hacia atrás lo hace reto ceder la presión defensiva Kanti recupera la pelota otra vez Kanti Club no libera el tackle nuevamente es penal a favor de Kanti Club el árbitro también ha sido un poco protagonista ha dejado su sello en términos de la expresión de cómo se mueve que también es importante valorar la tarea del así es y sobre todo la claridad que sirve para el público de la sella secundaria eso es vital para que también el público pueda entender lo que está pasando buen kick de Renan Salas donde avanzan hasta las 10 se escana las 10 contrarias partido muy muy parejo extremadamente parejo igualdad de puntos recordamos que Kanti juega embajada All Boys en su vida el lanzamiento va a ser de Max Silva corto Latigo El Boys mal pase de Torrealba un partido ahora de intensidad y de emociones más que de certeza técnica ahora lo gana el más fuerte yo creo a ver que sigue Huete Huete al contacto por supuesto como en Francia Torrealba Maturana que va a ir al fondo claro va a intentar descontrolar el fondo Sichel atento Sichel a los fullback Jerli necesita apoyo a ver si así es Ludueña Cerceda ahí se detiene la jugada Viano Con el escraves para All Boys muy bueno el partido se sacan chispas en cada jugada realmente uno puede decir que estamos viendo dos equipos dentro de los cuatro mejores de Chile dos equipos que van a participar en la serie final uno lo puede decir un gran espectáculo han brindado a todos estos jugadores que están y los que están por entrar también ahí están esperando su oportunidad exactamente 32 minutos de tiempo continuado donde vemos un poco el entusiasmo de los jugadores ahí Cristóbal Ramírez gritándole a sus compañeros a Leolándolos para ir a buscar la presión en el rugby no existe la defensa en verdad existe el ataque con la pelota exactamente existe el ataque con la pelota y el ataque por la pelota exacto por la pelota o sin por la pelota o sea existe el juego con pelota y sin pelota claro porque recordamos la presión está en cada momento si tengo el balón presiono la defensa y si no tengo el balón presiono al ataque cuando vemos un cambio en la primera línea de country ahora ingresó Vicente Vargas de Hooker vemos como afecta o beneficia al Pacasur ¿qué camiseta tiene Vicente? vamos a ver vamos a ver la camiseta después vamos a ver si un buen cambio de primera línea o como se afianza Torrealba buena presión del scrum pero no logran bajarlo se levanta bien Olboys está muy bueno el partido muy buen juego de tres cuartos Olboys Vargas el interno ahora a ver si logra o o Wete en corto para Nicolás Martelans ahí está Maturana el pase que va a la casa pero vemos que Sabera cobra un penal al parecer llama un jugador veremos por qué fue el penal porque no vi claramente la acción del árbitro offside indican ahí cuando vemos los gritos de Toro y Anchina ahí el segundo entrenador de Canti en particular Mendozino famoso por su humor famoso por sus motivaciones contra los jugadores y por supuesto siempre Clínica Mets Medicina Deportiva presente en todas las canchas de los partidos de este top 8 más de 30 especialidades médicas pioneros y líderes por supuesto en la medicina deportiva parece que van a jugar rápido tackle alto tackle alto penal a los palos está indicando me parece que los palos y por lo tanto se la va a jugar o Maturano o Torrealba desde esa distancia es importante destacar los detalles el micro segundo extra que venían diciendo puede condicionarte a ser un muy buen tackle o un penal que le signifique perder un partido recordamos nuevamente que cuando van a hacer una patada todos deben mantener silencio por respeto al pateador absolutamente y así se hace silencio en la cancha del cante club el lanzamiento de Maturana si adentro tres puntos más rompe el empate 27 para el conjunto All Boys 24 para Country logra pasar All Boys ahora arriba 27 24 veremos como maneja ahora la ventaja veremos si Country sea Leona o si All Boys logra neutralizarlo y quedarse con el triunfo con la victoria Renan con la salida muy larga la salida no llega a la presión defensiva Kika afuera hasta la mitad de cancha no, no fue hasta la mitad fue entre 10 y mitad entre la mitad de la mitad y las 10 exactamente acá es importante si puede parar el tiempo para que esté la pelota digamos 36 minutos tiempo corrido 36 minutos tiempo corrido lanzamiento la cachetea se la que All Boys se la queda Torrealba Maturana el avance de Maturana Nairo taclea el pase rapidito hacia la derecha a él se le llegan al try hay todavía mucha distancia buena presión de Country intentada ahí José Tomás Silva Torrealba hacia la derecha sector externo Torrealba Maturana en la magia de pase tiene que acceder hay mucha presión planteado un juego 6 pelotas de la gente de Country la intensidad no ha bajado no ha bajado para nada el gaste físico ha sido segundo plano exactamente Torrealba buen intento de tackle de Ludoña pero que ha pasado buen juego de manos de All Boys la verdad es que puedo destacar la eficiencia táctica del equipo cuando Vian Sturro intenta de ataclar muy bien Jan intenta de pescar Agustín Planilla Agustín Planilla tiene que retroceder viene Renan ya el partido ahora ya no no importa el desgaste no importa los golpes solo hay que seguir jugando hasta que se gabe el partido mucha voluntad de Canty de no dejarse de ser y por supuesto tratar de revistir el marcador mucho amor propio hambre de gloria se han mostrado para ambos equipos una bomba ahí up and under buena presión de Ludoña y Goñi que intenta sacársela de encima se la sacó encima pero cae otra vez Goñi Torrealba Maturana va a ir al fondo no va a ir con Guete Guete a la derecha lateraliza el juego el Boys penal por Tacle Alto lamentablemente el jugador no alcanzó a reaccionar porque el jugador del Boys ya había caído al piso yo creo que no fue de tanta mala intención sino que no alcanzó a frenarse pero con la jugada de Tacle Alto y ahí está llamando alguien del Cante falta más voz por parte de los árbitros más prevención de la infracción más que cobrarla saca tarjeta se va a Ludoña se va a Ludoña al Simbini por lo tanto no vuelve al partido como crítica al arbitraje podría decir que no hay tanta prevención a la infracción sino que efectivamente estaba bien cobrada pero podemos ver que no hay tanta conducción y es un concepto importante de los árbitros el advertirle al jugador que va a cometer una infracción para que el partido siga y haya continuidad limpia porque la idea no es parar el partido la idea es jugar prevención prevención de la infracción mejor prevenir que curar claro ahí está Torrealba con el balón son manos son manos para el line Huete muy buen movimiento de los forwards de los blancos Oliver Westcott la recuperó Cantri la recuperó muy bien Vicente de Vargas este partido es emocionante va a ser hasta el último segundo no se va a saber quién va a ganar Old Boys ha estado muy muy fino en sus jugadas Cantri ha tenido más intención que buenas ejecuciones pero aún así se ve un gran partido nos ha tacleado penal para Old Boys retención del balón está colando la atención gritan que no dejan disponer del otro lado la verdad es que no he escuchado mucho al árbitro antes de la infracción que es una recomendación de la World Rugby esa de prevenir la infracción con la conducción el verbalizar el por favor suelta las manos retrocede no sigas la aleja bastante ahí me parece que la batulana para jugar online otra vez cuando ya estamos viendo los últimos minutos de este segundo tiempo y por supuesto en este sextiempo disfruta blanca y cola 30% de frenes blanca más hielo más 70% de cola y disfruta su blanca único quien se queda con la posición está muy disputado en el piso ese balón la verdad es que el partido se va a definir por muy pocos detalles veremos quien tiene más ganas de ganar quien logra mantener el resto físico quien logra tomar las mejores decisiones en el fondo Jerry que dije ir por el ciego otro otro rack Jellip cerca del eje de la formación duro posición del boys donde ahora vemos que todos los jugadores del partido están aleonándose entre sí buen juego de pie buena decisión del jugador y terminó el partido excelente el partido ambos equipos desfrindaron un excelente árbitro protagonista dicen acá en la barra 27 para el conjunto de old boys entonces 24 estrecho el triunfo old boys entrante y ya estaremos con los protagonistas nos preparamos cierto para conversar con los protagonistas del partido y poder cierto conversar en el final de este encuentro que cierra definitivamente la fase regular del torneo central Juan Maestro en donde el conjunto de old boys se impuso a Canticlub por 27 24 estrecho resultado estrecho marcador que refleja un nivel muy parejo entre ambos equipos buen momento sobre todo en el inicio de Canticlub tenía territorio tenía posesión posteriormente el boys remontó algunos otros errores hicieron crecer a uno u otro equipo en distintos momentos del partido y finalmente la victoria se la de Canticlub